Suscríbete ahora a nuestro newsletter ratio, 0 quintos ciudad de México, a unas semanas del estreno de Avengers Infinity War, Disney distribuyó los pósters individuales de los superhéroes que buscarán frenar los planes de Thanos. Iron Man, Hulk Thor, los guardianes de la galaxia, Black Panther y Doctor Strange aparecen en estas imágenes de la cinta que llegará a finales de abril. Y aunque también aparecen héroes como War Machine, Vision, One, la bruja escarlata, Spider-Man, el soldado del invierno y Nebula, no aparecen Hawkeye ni Ant-Man, quienes estuvieron en la pasada entrega de los Avengers y la última película del Capitán América, Civil War. Avengers Infinity War se estrenará el 27 de abril, así se dio a conocer a través de Twitter. El Universal, LMM 9 de abril de 18, EJ calificar la nota, 0 rating, yo expreso. Repórtanos por WhatsApp 662-126-2721X Y resultados de la encuesta.